Buenos días. Mi nombre es Giuseppe Vitiello y soy el director de Eblida. Eblida es la Oficina Europea de Asociaciones de Bibliotecas, Información y Documentación. Me siento especialmente honrado de participar en esta importante reunión por varias razones. Y pero, ante todo, por una razón muy sencilla. Es que la España ha realizado una política bibliotecar para el desarrollo sostenible que se encuentra entre las más avanzadas en Europa. Yo puedo afirmar que España es, sin duda alguna, un lugar de excelencia cuando se trata de mostrar ODS implementados en las bibliotecas. Ese ha sido el resultado del excelente trabajo realizado por las bibliotecas españolas y, en particular, por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Y quiero agradecer al Ministerio de Cultura y Deporte que me ha invitado a tomar la palabra. Gracias también al CCB y a las bibliotecas españolas para las buenas prácticas que están, en este momento, ofreciendo al resto de Europa. Dos palabras sobre Eblida. Para 30 años, casi 30 años, Eblida ha sido el defensor de las bibliotecas ante las instituciones europeas, en particular en relación a asuntos legales como derechos de autor, como préstimos bibliotecarios y así. En 2019, hemos ajustado nuestra estrategia porque si esta estrategia fuera consecuente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Fue una medida acertada y oportuna. Y prueba de ello es que no habían pasado siquiera seis meses cuando la Comisión Europea, dirigida por Ursula von der Leyen, ajustaba sus programas e iniciativas a la Agenda 2030 y cambiaba su orientación de forma radical. Eblida, entonces, ya estaba bien equipada para adaptarse a este cambio. Desde el principio, la estrategia de Eblida ha sido ambiciosa y de gran alcance. En el caso de Europa, decidimos ir más allá de la narrativa de las buenas historias que hay que contar. Nuestro objetivo es trabajar sobre las buenas políticas que hay que seguir y sobre los indicadores de los objetivos que hay que aplicar en las actividades de bibliotecas. Además, empezamos a examinar las posibles fuentes de financiación para las políticas y los proyectos de las bibliotecas que cumplen los objetivos de desarrollo sostenible. Y se nos ocurrió el programa Insigne de Eblida, que tiene un título un poco vago, se llama Think the Unthinkable, piénsalo impensable, pero el subtítulo es muy elocuente porque dice que tenemos que construir una agenda bibliotecaria post-COVID que cumpla los objetivos de desarrollo sostenible y que se financia a través de los fondos estructurales y de inversión de europeos 2021-2027. Si desean saber todo o más sobre nuestro programa Insigne, los invito a participar en la conferencia Eblida que se tendrá entre dos semanas, el 11 de junio, con el título Fondo Estructurales Europeos y Bibliotecas, un enfoque ganador-ganador, el win-win approach. Antes de hablar de las actividades de Eblida, permítame mencionar el primero informe europeo sobre políticas de desarrollo sostenible y bibliotecas que Eblida publicó en mayo 2020 y actualmente estamos trabajando en el segundo informe que va a ser publicado muy probablemente después del verano, de este verano. En este informe, en el primero informe, se pueden encontrar interesantes políticas modelo, como es el caso de Letonia, por ejemplo, donde las bibliotecas están incluidas en los planes nacionales de ODS a todos los niveles. En Francia y Alemania, las bibliotecas siguen una política descoordinada, muy a menudo basada en el desarrollo local, aunque las asociaciones de bibliotecas y otras instituciones estatales desempeñan un papel de cohesión. En los Países Bajos y en Dinamarca, predomina un modelo metropolitano y, por tanto, la implementación de los objetivos en las bibliotecas sigue los planos de desarrollo de las ciudades y la agenda urbana. Es difícil concluir si un país en Europa ha elegido el mejor enfoque para la implementación de los ODS, también porque no hay un conjunto común de indicadores capaces de evaluar el grado de avance de las políticas y de los proyectos de las bibliotecas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los indicadores utilizados en las bibliotecas rara vez coinciden con los indicadores oficiales que están establecidos por la Oficina de Estatísticas de las Naciones Unidas o por Eurostat. Sin embargo, se puede decir que todas las bibliotecas realizan actividades que están alineadas con las metas incluidas en el Objetivo 4, Educación de Calidad. A través de los proyectos de Citizen Science, las bibliotecas universitarias pueden contribuir a los objetivos que son pertinentes al pilar medioambiental de la Agenda 2030, sobre los objetivos 7, 13, 14 y 15. Y, por supuesto, hay objetivos que son transversales a todas las tipologías de bibliotecas, como el ODS 5 y el ODS 6. He mencionado el programa más importante de Eblida, Think the Unthinkable, y por qué Eblida organizó actividades de concienciación a nivel europeo. Hemos organizado tres talleres en octubre 2020 y una serie de talleres nacionales en Francia, Países Bajos, Bulgaria, Letonia, Grecia y Italia. Y está previsto que se celebre también un taller en España. Curiosamente, Eblida ha detectado diferentes estrategias a la hora de poner en práctica el ejercicio Think the Unthinkable. Y estas estrategias cambian de un país y otro y también se diferencian por la forma en que las bibliotecas se acercan ahora a los fondos estructurales en inversión europeos 2021-2027. A la hora de abordar las oportunidades de financiación, los enfocos cambian de un país a otro. Algunos de ellos, por ejemplo en Bulgaria, utilizaron los fondos ESIS 2014-2020 de forma inteligente y amplia para reestructurar edificios con fines de preservación del patrimonio cultural. Y ese es el Objetivo 11. Como usted sabe, en Francia, Países Bajos, Grecia e Italia, las bibliotecas tienen previsto presentar solicitudes de fondos estructurales para actividades sociales dirigidas a los inmigrantes, las minorías y las personas socialmente excluidas. Por lo tanto, las estrategias de Think the Unthinkable en esos países abordarán las metas incluidas en los Objetivos 1, 8 y 10. La digitalización de los productos y servicios bibliotecarios es una cuestión prioritaria en muchos países y en particular en Grecia, Italia, Letonia y Bulgaria. El desarrollo de habilidades, la formación de los bibliotecarios, pero también el desarrollo de las habilidades tecnológicas en las pequeñas y medianas empresas serán muy probablemente destacadas con prioridades asignadas a los Objetivos 8, 10 y 11. Los Países Bajos ofrecen un caso inteligente de asociación público-privada en el caso de pequeñas bibliotecas que subcontratan la cooperación internacional y su gestión. Entonces, en ese país, los Objetivos 1, 8 y 10 parecen ser el centro de atención. Y es muy interesante, resulta muy interesante que en Letonia, el Ministerio de Política Regional haya dado indicaciones claras para aplicar políticas en los pueblos pequeños que aborden el Objetivo 2. En las ciudades más grandes parece probable, en Letonia, que se decantan los Objetivos 8 y 10. Entonces, hay una serie de ejemplos, una serie de buenas prácticas y yo he limitado mi intervención solo a un programa de vida, pero por supuesto hay experiencias interesantes en todos los países europeos y tenemos muchas ganas de asistir al taller Think and Thinkable en España porque no me cabe duda que una vez más se va a ofrecer interesantes ejemplos y buenas prácticas para el resto de Europa. Muchas gracias por su amable atención y les deseo los mejores en sus futuros esfuerzos relacionados con la implementación de la Agenda 2030 en España. Muchas gracias. Hasta luego.